¡La Comandante! Somos de la GBC y vamos de Adán y Eva. ¿Tenéis muchas ganas de la sienta? Las de pelo largo somos Eva. Los de pelo corto Adán. Tenemos manzanitas. ¿Tenéis muchas ganas de la sienta? Sí. Ya somos mayorficacia, pero bueno, ya nos va, sí. Pues muchos años, muy a gusto, muy feliz con ellas, todos juntos. Llevamos muchos años preparándolas juntos y bueno, este año nos pusimos en octubre o noviembre a prepararlas. Y hoy, a ver, han participado mucha gente. Y a ver cómo nos sale la gente con el público. Pero vamos, bien. Pero las carrozas es donde más participación tenemos, de la gente joven, de la gente mayor. Hay mucho público. ¡Ay, niños, la Comarca TV! ¡Ay, niños, la Comarca TV! Bueno, pues somos de la empeña Impetoco, que siempre le sacamos un puntito como picante y porno al disfraz. Ya lo sabes tú bien, que nos hemos visto otros años. Y vamos disfrazados, pues, de bañeras y de pedir perdón que te salpique por la historia de Shakira y Piqué. Que no sé si lo sabéis que lo han dejado este año y una movida de una canción y todo eso. Y luego os contaré también este año, que fíjate si hay que organizarse el año, que yo tengo una empresa de Glitter Corner, ¿eh? Y he tenido que dejar a todos los trabajadores organizados en agosto para poder venir a las fiestas de mi pueblo. Les mando un saludo muy grande a todos mis trabajadores. ¡Adiós! Somos de la peña La Revelarda, que somos la peña más grande del pueblo. Y vamos de marineros. ¿Tenéis muchas ganas, no, de las fiestas? Hombre, pues sí, ya había muchas ganas. Y hemos esperado el 3 de agosto muy ansiosos. Imagino que esperéis que venga muchísima gente, ¿no? Hombre, sí, de momento estamos viendo que hay muchísima gente por el pueblo. Y hay un montón de carrozas, así que genial. Muchísimo ambiente. Invitamos a todo el mundo a que venga a las fiestas de Samper, que son las mejores. ¡Lacato Banca TV! 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 y me gusta el vaticano y vamos de aquí y es lo que más te gusta la fiesta y hay muchas ganas de las fiestas vamos de patitos de goma y somos de peñas la peña del jaleo y la peña del delito ¿por qué habéis elegido este disfraz? se han empeñado porque querían ir frescos se hace mucha calor y hoy se ha levantado un aire que flipas ya vale me imagino que lleváis mucho tiempo preparando el disfraz o no no mucho no mucho este año ha sido un poco rápido ganas de fiestas ¿no? muchísimas pero bueno, ganamos vamos a ser primeros porque damos mucho ambiente venga un besico la cobárgate que quitaúsica no mucho la cobárgate no mucho no mucho la cobárgate Arbol, arbol, árbol Arbol, árbol, árbol El tobaron Él con account Arbol, arbol Acá, para dotego Ale Arbol ¡Suscríbete al canal!